Señores, me largo. ¿Para dónde? A echar piropos, mi amor. A uno que de verdad sí se merece el piropo. ¿Cuándo son ellas como está empoderada? Señores, aquí tengo a nadie más y a nadie menos que a... ¡Jesí Uribe! Mi vida, la última vez que te vi fue por medio de las cámaras de la red y mejor dicho te caí encima como debía ser, como debía ser. En esta oportunidad te pregunto, ¿estás juicioso, Jessy Uribe? Sí, siempre he sido juicioso. Este es medio duro, pero yo siempre he sido juicioso. Ok, háblame de los piropos, que es nuestro tema principal del día de hoy. ¿Qué piropos echarías? Por ejemplo, ¿qué piropos le echaste tú a tu mujer para conquistar? Bueno, santandereanos somos muy malos así para piropos. ¿En serio? Lo que más utilizamos es rico para rico. ¿Rico para rico? ¿Sí? ¿Así seco? No, rico para rica. Rico para rico. Y a ti te han echado... ¿Por qué a ti con ese cuerpo, mi amor, te tienen que echar piropos? A mí me dicen que, me dicen, papi, ¿sabes qué es lo más rico de la carne? El gordo. ¡Ay, Dios mío! Pero si tú no estás gordo, tú lo que... ¡Qué es robusto! Estás acuerpado, ¿cierto? Un poquito cachetón, pero ahí voy. ¡Mambe! Bien alimentado, que es otra cosa. Mi corazón, nosotros a qué debemos esta visita. ¡Qué felicidad! Bueno, aquí les traigo un dulce pecado. ¡Ay, dulce pecado! Por favor, ya hemos oído porque ya está sonando por todos lados, mi amor. No, pero ¿qué es? Tío, un año. Es correcto hace muchísimo tiempo y que nos las vengas a cantar acá en vivo y en directo nos parece maravilloso. ¿Ya ha tenido un dulce pecado? ¡Uh! A veces la verdad es seria. No, mi amor, ¿sabes cuál es mi dulce pecado? Los platanitos que me como todos los viernes en la noche. De ahí no paso. ¿Platanitos? ¿Pasados con qué? Con leche. ¿Pasados con leche?